Ay, sí, señor. Tranquilo, vecino. En diez minuticos llega su pedido allá. Vale, cómo no, que está muy bien. Oye, mi amor, ¿y tú qué estás haciendo? Hola, mi amor. Es aquí sacando un pedido. Es que una amiga me dijo que este negocio es muy bueno y pues como yo cocino tan rico, me animé. Mi amor, ¿y a ti quién te dijo que cocinaba rico? Y la próxima vez que vayas a hacer una inversión, por favor, al menos dime. Y no andes gastando la plata en esas bobadas. Esto lo compré con mis ahorros, no con nuestros ahorros. Ah, o sea, ¿tú tienes ahorros aparte de los ahorros que nosotros tenemos? Y yo no lo sabía, o sea, nunca me has contado. Qué bueno saberlo, que te rinda con tus arepitas. Vas a ver, vas a ver que sí puedo. Con mucho gusto, está muy bien. ¿Quién era? Ay, mi amor, era mi mejor cliente. Me dejó un pedido de cien arepas y mira, me pagó de una vez. Oye, ¿en serio, mi amor? Pero eso es mucho dinero. Sí, mi amor. ¿Necesitas que te ayuden algo? ¡Vamos! Pero no, no te preocupes. Esto es mis ahorros y es producto de mi trabajo. Y la verdad, ya contraté aquí. Gracias.